Hola amigos y amigas, bienvenido a la casa Norki, ya sabéis esta casa trópida de la maldad y belleza pero como siempre friki ¿no? y como cabe todo y de todo, nunca mejor dicho, pues cabe Rocco Sifreddy y cabe Supersex y como nos cabe el Titanic pues vamos a hablar de esta serie que ha estrenado Netflix que se llama Supersex que va sobre la vida y obra, la larga vida y obra de Rocco Sifreddy y una serie pues que habla sobre porno, por supuesto, pero habla también de amor, de amistad, de familia, de fraternidad, de amor a una madre como los italianos que sabéis que aman a la Madonna y demás ¿no? y es una serie maravillosa, a mí me ha encantado la he visto prácticamente tres días y bueno, me ha entrado muy bien la serie, sí, hay que decirlo son chistes, pero bueno, os voy a hablar un poquito después del vídeo, así que Javi, dentro vídeo bueno pues nada, ya sabéis, la serie está en Netflix, una serie que ha dado mucho que hablar porque bueno, sabéis que la vida de Rocco Sifreddy, que es considerado el mejor actor porno de la historia pues no era una vida fácil y en este caso pues está muy bien contada, está contada a través de su propia, su infancia como se creó al monstruo, entre comillas y nada, es una serie que ha dado por Francesca Manieri que es guionista y es escritora y está, creo que es su primera serie como dirección porque no he encontrado nada que haya dirigido y está fantásticamente dirigida, es una serie italiana, tenéis que verla desde el punto del toque del cine y la televisión italiana, que a mí personalmente me encanta soy muy de Fellini, Sergio Leone, para mí son dos de los mejores directores de la historia y en este caso pues el cine italiano tiene mucho que admirar y que ver porque hay que, bueno, Vittorio esto era algo, hay grandes artistas italianos dentro del cine que ya sabéis que tienen un toque bastante importante entonces, si la vemos desde el punto de vista italiano, de cómo se hacen las cosas en Italia pues una serie que entra muy bien, sí, chiste fácil y bueno, esta serie el protagonista es brutal Alessandro Borgi es un actorazo, hace un papelón enorme sí, otro chiste, sí, va a haber muchos chistes lo siento hace un papelón brutal está muy bien interpretado a mí me ha llegado la fuerza que tiene el personaje de Rocco y el amor y demás, ¿no? te lo cuenta la serie, te lo cuenta desde los inicios de Rocco si Freddy cuando niño cómo se crea a un niño hay una secuencia que en sí es un homenaje a Fellini esa dona o esa madonna paseando en bicicleta voluptuosa y los niños siguiéndola porque le quieren ver las cositas no es una serie en sí que evidentemente es una serie que está destinada a los hombres pero tenéis que verla que la serie está creada por una mujer está la guionista la creadora y la directora y te cuenta también desde el punto de vista de la mujer muchas cosas y personajes muy fuertes el personaje que interpreta Jasmid Trinca que bueno, hace de mujer del hermano el personaje del hermano hace un papelón que Adriano Giannini que a mí me ha encantado ese actor me parece brutal el actor el personaje está perfectamente creado y es un es un viva la vida que no come ni deja comer ama a su hermano reniega de a su madre bueno, en lo que es la historia en sí la historia completa de la serie la construcción de estos dos personajes estos tres personajes en sí de amor, odio entre ellos y demás es brutal y lo bueno que tiene que la serie a pesar de ir de un actor porno del mejor actor porno de la historia o no por como queráis llamarlo pues es una serie que es una serie que te habla del amor de la fraternidad del amor a una madre a la Madonna esto que aman tanto y veneran tanto los italianos a la Santa Madonna y a la propia madre que está por encima de todo y esta serie te habla de todo eso te habla de los de las miedos personales que tiene el propio personaje de Rocco a encontrar el amor a amar de verdad a que ese amor le quite su trabajo porque es lo que quiere básicamente darle darle que te pego y que le quite su trabajo porque está desde pequeño está concienciado a que lo que tiene que hacer es eso vale que no voy a nombrar porque si no YouTube nos va a cerrar el vídeo este tío está cepado entonces lo que tiene que estar haciendo es eso y todo el mundo tiene que venerar su vale y vamos a llamarlo berenjena vale y así parece esto un canal de cocina tiene que que venerar todo el mundo su berenjena y entonces por querer hacer no por y querer hacer su trabajo pues deja atrás una serie de cosas de miedos personales intenta no enamorarse intenta no solo enfatiza con su madre que es la persona a la que él más respeta la persona a la que él más venera y entonces te va construyendo son siete capítulos una serie que que se ve muy rápido y son aproximadamente unos 45 minutos y a lo largo de toda la serie pues te va hablando de ese amor a la madre y en el momento en el que la madre falta pues la la familia entre comillas se destruye ¿no? y y la familia esto también tan italiano que hemos visto en tantas películas tanto de Fellini como de las películas del padrino y demás ¿no? y todas las películas de mafia de la familia de la familia pues en este caso es una familia completamente desestructurada deshecha que dentro de la pobreza de Italia en los años 70-80 por ahí pues sobrevive con lo que tiene y gracias a que a que Rocco llega a a ser una estrella del Nopor pues consigue que esta familia salga adelante ¿no? a mí personalmente la serie me ha encantado me ha parecido un rara avis dentro de de lo que son las series de las series de esta tipo biopic y sobre todo por el tema que trata yo no vi la serie de Nacho en su momento la de Nacho Vidal y pero esta serie me ha parecido magnífica los actores están todos sobresalientes y en cuanto a temas de dirección y bueno fotografía y ciertos toques que le dan un toque cinematográfico a esta serie que lo merece fuera de lo que es el Nopor que se hacía en los 80-90 por ahí que tenían sus argumentos sus historias y demás que es una cosa que se echa de menos del Nopor porque evidentemente yo como todo humano consumo y yo echo de menos ese tipo de películas en las que te contaban una historia luego si echaban un caliqueño pero bueno a mí me a mí me me falta eso y y te lo cuenta a través de todo eso dentro de lo que es este romanticismo de porque también te habla de eso del romanticismo de los directores antiguos de Nopor que lloraban por la historia que contaban lloraban viendo su película y a mí personalmente me ha parecido una maravilla esta serie os la recomiendo que la veáis ya sabéis la tenéis en Netflix se estrenó el viernes pasado y bueno como siempre os digo si os ha gustado este tipo de reseña dejadnos un gran like que nos ayuda a crecer un poco este canal pequeñito que somos compartidlo en redes sociales buscadnos por redes sociales por arroba la casa en Norki y ya sabéis con larga vida y que la fuerza nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau